¡Suscríbete al canal! No hace poco, pero hace menos que yo Antes de la pandemia Antes, pensé que después O sea, durante o algo así De hecho, habrá cumplido, déjame pensar Uno, dos, tres años habrá cumplido Porque me lo robaron justo en Halloween ¡Qué puntería! Sí ¿Qué loco? Para los celulares es viejo Sí, malo No son jóvenes Sí, sí, aparte que se redesgastan Esa es mierda Mi cámara es una mierda El mío creo que tiene dos años Porque me lo compré cuando empezó la pandemia Pará, ¿cuánto pasó ya? Ya que empezó la pandemia En 2020, ¿no? Sí, sí Y ya está hecho pelota O sea, gracias a funcionar No, igual yo no le doy mucha bola Pero es como que a veces lo pienso y digo Me gustaría tener un celu mejor Cosa que grabe mejor De sentear Estoy ahí todo el tiempo como limpiándole la pantalla Como para que Mágicamente Que eso va a ser algo Eso te va a subir los picos Claro No funciona así Pero bueno No importa Claro, el mío Es de que creo que hace No sé, un año Que me dice Está sobrecargado el CPU Tenés que reiniciar el celular O sea, no se reinicia él Pero me dice todo el tiempo Me dice que no tengo espacio Además me queda la notificación ahí No le doy bola Pero bueno Y lo reinicio Cuando se me cae el culo No me vas a decir vos No digan cómo vivo, por favor Bueno ¿Qué viste? ¿Qué vi? Creo que vi todo Ahora lo que estoy pensando Lo vi re temático Porque vi The Good Nurse Con nuestras dos personas Que queremos abrazar Muy lindo Por más de que la historia Nada que ver Pero Sí, yo no la vi todavía Pero sé de qué se trata Eddie es muy abrazable también A heart full of love Más, Eddie es un muñequito Además, o sea, es como que la película O sea, no sé si saben de qué es Yo no conocía este caso en particular Pero hay casos muy similares Está basado en hechos reales Sí Sí, incluso a lo último te dice Tal personaje Le pasó, o sea Pasó esto, esto y esto, ¿no? Qué tremendo O sea, no sé si decir de qué es No, igual sí O sea, se sabe Es conocido Es como de, bueno La buena La buena enfermera, ¿no? El buen enfermero En realidad Porque es No, igual hablan de ella Ella es la principal Ah, hablan de ella, ok Jessica Pero bueno, sí Es como uno de esos tantos casos Que Determinados Trabajadores de la salud Empezaban en un hospital Y se empezaban a morir pacientes Mágicamente Say what? Mágicamente Sí Sí, es eso Y que hay muchos casos Yo escuché una vez de una mina Y que pensé que iba a ser Como más de ese estilo Pero se ve que hay varios Se ve que es Una Comuna Una enfermedad Sí, es como que Hay que decir Que paja cuidarlos Bueno, los mato Y lo que me pasó Con la película Que Tiene como un ritmo Re Es lenta Pero No sé Es como muy No me aburrió Pero es re lenta Sí Entonces es como Es re arro Porque no es que La sentí re lenta Pero no es que me aburrió Es como que Me entretenía verlo Y además es como que Todo el tiempo Es todo Es como que no hay nada Que llame tanto la atención ¿Entendés? Es como todo Claro, claro Es como estable Sí, es como todo el color Así además como Re desaturado Todo oscuro Y es como re triste Todo el tiempo Igual Un poco la Sí Porque Debe ser frío Sí Es como así Bastante como frío El entorno Y es como que Nada Te intentan como Meter esto De la maldad En una parte Pero es como que Eddie no es malo A ver Ay, Eddie es muy Sí, es muy bueno Pero igual tiene una Que lo actúa re bien Tiene una cara como Re inexpresiva Sí, no le sale mal A hacer nada Nada, me pareció que Ellos dos están re bien Claro O sea, es una peli Que está bien Digamos Nada más Bueno Sí, no es que te va a dejar Una gran enseñanza de vida O te va a hacer pensar mucho No escuchaste, ¿no? ¿Qué? Se escuchó un fiu fiu Desde la calle Pero re fuerte A vos A mi voz Mi sensual voz Bueno, y después Otra cosa Que ya la mencioné Y que vi Pero la terminé Vi The Patient Ah, estuviste re temática Posta Sí, posta The Patient Es la de Steve Carell Y El chico este El colorado Donna Hall El colorado de Tom Hall No sé cuánto Que hablamos En el episodio De Ana Karenina Y que está en Black Mirror Y que está en Harry Potter R Y Ay, me re Qué raro Eso de que está en Harry Potter Ni registro, boludo Y me re Shockeó Para mí es re buena serie No sé O sea, no es como Bueno, la serie Más épica De todos los tiempos R Pero bueno Tiene creo que Diez capítulos Creo que son diez Duran veinte minutos Cada uno Excepto el último Que dura el doble Y el último Fue como No sé No podía dejar de Mirar, viste Porque es como que Te daba mucha intriga Cómo iba a terminar Y no sé si va a tener Segunda temporada Ah, no sé The Patience Yo no te había No te había dicho De qué era Es de un paciente O sea, es un paciente Muy especial Que Steve Carver Tiene que Atender Obligadamente Si quieren saber La trama O sea De exactamente De qué es Vean solamente El primer capítulo Que son veinte minutos Y te lo dicen Como a la mitad ya No, bueno A la mitad A la última Dijiste la otra vez Y después Como que no querías decir En específico Claro, porque es muy bueno Cuando te enteras Y nada Me parece que es una serie Que se re O sea, es como Además como los capítulos Son cortos Es como que se re Mantiene Y a la última Te da un estrés O sea, no Ni siquiera un estrés Te manda por un montón De emociones juntas Viste Es como que Estás como ¿Va a pasar esto? ¿No va a pasar esto? Por ahora sí Y Pareciera como que O sea, la podrían cerrar Tranquilamente Pero Me re traumó Como otro En que Steve Labura muy bien Son actoras Muy bien No solo en comedia En todo Labura muy bien El chabón Sí, lo peor es que Toda la Serie Te genera como Una respectativa De cómo Se va a resolver Esta situación Digamos Y el último O sea, el último Capítulo Te repasean O sea Porque Como que vas creyendo Que va a pasar algo Después no Pasa otra cosa Después a Bueno, está bueno Está re buena la serie Para mí Y nada Y todos trabajan re bien El colo también Trabaja re bien El colo Le decía El colo Nuestro amigo El colo Sí ¿Vos qué viste? Yo estuve Me pegó tarde El mood Halloween Sí Pero estuve viendo Los monstruos clásicos De Universal Estuve viendo Varias de esas Vi La novia de Frankenstein Me encantó Vi Bueno, el gabinete Del doctor Caligari Que ya lo había contado Pero otra vez Que no la había visto nunca Sacrilegio Oh My God Vi El fantasma de la ópera Que también es muda Y es súper tétrica ¿Qué crees que le habías contado La otra vez también o no? Que la había empezado Pero la terminé Claro El fantasma de la ópera Is here Siempre me acaba Inside of me Ah, sí Fue muy raro ver El fantasma de la ópera Muda No, él no la Sí Porque sin cantar Yo vi un montón Vi varias veces La musical Que es raro de mí Pero me encanta El fantasma de la ópera Musical Está muy buena Me encantaría ir a ver una obra El fantasma de la ópera Ah, es re Debe ser re lindo Porque está hecho Para hacer una obra Mal Después la que me encantó Que vi Es La momia Que es Boris Carlos También El que hace de Frankenstein Es el mismo La momia Y me encantó Porque es como re Me encanta porque es ese Esas historias Que como que Parecen re tiernas O uno empatiza Digamos Porque ponele La momia Medio que quiere encontrar Su amor Y una vez que la encuentras Como re turbio Todo Entendés Como que es tipo Bueno, no querés morirte Así estás conmigo No No sé si es lo mejor Lo mismo Frank Que es como que A vos te da mucha pena El bicho Porque no lo comprenden Pero de golpe Empieza a matar gente Y vos decís Bueno Claro Y me encanta Es como decimos De los asesinos seriales Viste De que De que pueden tener Una infancia de mierda Te da pena Pero no tenés No tenés Por qué Asesinar Personas Tampoco vamos a decir Bueno, ¿sabés qué? Sí, matalos a todos Y después otra que vi Que no pertenece A los monstruos de Universal Porque no es la primer camada Digamos Porque en realidad Tendría que haber visto La de 1930 y pico Vi una de 1940 y algo Que es El hombre lobo Lo dije Yo lo estudié Esto Ya lo sabía Sí Pero no vi Sí, en realidad La primer camada Es el fantasma del lobo Pero creo que también está Igual está El hombre lobo El jorobado de Notre Dame También Sí, el jorobado de Notre Dame Y está El hombre invisible También Sí, pero el hombre lobo Es como que llegó más tarde Porque Sí, pero como que Hay una dentro de esa camada Sí Y yo no vi La de esa camada Vi una de 1940 y pico Porque Como que mi papá Vio que yo estaba viendo Todos esos clásicos Y me dijo Ay, vemos el hombre lobo Y le dije Bueno, dale Y la iba a poner Y me dijo No, pero yo quiero ver La de mi época ¿Entendés? O sea, la que vi Cuando era chico Dijo Que igual Seguramente Va, eso es 1800 Era muy viejo tu papá No, pero es como que Me causa gracia Porque hoy en día Las vemos Y nos causa gracia O te simpatizan Igual son buenas las pelis Pero como que Ya son re viejas Y él me dice Tipo, yo me cagaba En las patas Cuando era chico Viendo esto Y es como re loco Porque es una pavada Hoy en día Lo mismo el otro día Hablando con Tony Sí El otro día Hablando Con el marido De mi madre Él decía Que el exorcista O sea No la podían ver No, no Mal mi papá Obviamente el exorcista Es re de terror Incluso hoy en día Es bastante de terror Pero bueno No nos da miedo Si la vemos ahora No, no da miedo Pero Decía que no la podían ver Como que la gente salía No sé Gritando Vomitando Del cine Era como Era terrible Sí, yo me acuerdo que La primera vez que la vi Como que dije Yo ya era Era chica Pero como que Ya no era una nena ¿Entendés? Entonces como que la vi Me acuerdo que le dije A mi papá ¿Pero esto les daba miedo? Porque claro Uno no se ponía en época Cuando una es más chica Ahora que Ya vimos tantas cosas Como que ya sabemos Bueno, nos tenemos Que poner en época Dejo ponerle Vemos cosas De hecho vimos El hombre lobo Y me dices Ay, qué mala Que decirle No es mala Es que estamos Acostumbrados a otra cosa Sí, sí El hombre lobo Tiene eso La del 40 Tiene eso de De la superposición De imágenes Para crearte La transformación Viste No te muestran La transformación en sí Claro Pero está muy bien Igual Qué sé yo Y al chabón Claro Le ves la cara Con los pelos pegados Sí Es la cara de él Maquillada Y te cagás la risa Bueno Y otra cosa que vi Que la vi Hace poco No sé Ni cuándo se estrena Igual Falta como un mes Creo No sé Falta un montón Para que se estrene No estoy segura Cuando Pero vi El menú Sí A ver Que es la nueva De Anya Taylor Joy Con Ralph Fiennes Y así como vos dijiste Que no podés contar mucho De qué se trata El paciente A mí me pasa con esta película Medio lo mismo Claro Porque no querés Spoiler Lo interesante Porque es una peli Sobre cocina Sí Pero Es muy diferente A todo lo que hayan visto Sí Es muy impactante Muy impactante ¿Qué género es? Ralph se come La película Y es como un thriller O Medio terror Ah mira Bueno No te da miedo O sea En todo caso Para que Tiene Tiene un Estás re tensa Durante toda la película Estás muy tensa Ya con decir eso Bueno Ya se imagina Que Es un menú raro Es un menú especial Yo soy Mel Yo soy Luz Y esto es Porque tengo mucho Es la boca Mientras hablo Ok Y esto es Juego de cinefilas Y antes de empezar Con el capítulo de hoy Vamos a decir que Si nos están escuchando En Spotify O en YouTube Pueden dejarnos Comentarios Pueden ponernos like Ponernos cinco estrellitas En Spotify Que eso nos ayuda un montón Tenemos redes sociales Estamos en Instagram Y en TikTok Y atentos con TikTok Porque Instagram Está medio revolucionario Y hay miedo Bueno y otra cosa Que tenemos Es el cafecito Así que si nos quieren Invitar a un cafecito Ahora no solo Hacemos películas También hacemos series Así que nos pueden Recomendar una serie A una película Y si no quieren Recomendarnos nada Y simplemente nos quieren Ayudar con un cafecito Estamos más que agradecidas Fin de espacio publicitario Bueno estamos aquí Reunidas en el episodio 33 Parte 1 Para hacer spoilers De la película One Flew Over the Cuckoo's Nest O en España Alguien voló Sobre el nido del cuco O en Hispanoamérica Que siempre nada que ver Atrapado sin salida Claro como yo la conozco Que me acuerdo que Es como nada que ver Al título Nada que ver La he visto así Con ese nombre siempre Atrapado sin salida Y claro Después la buscas en internet Y a veces sale Y a veces no Me acuerdo que después En un momento La quise buscar Y dice esto Porque además es como re Re específico el nombre No sé Me parece que está bueno No sé Y también creo que Como es muy largo Se la conoce como Cuckoo's Nest Me parece que viene Sí también Me encanta el nido del cuco Sí igual es de También quizás porque acá El cuco es otra cosa Ahí es como del pájaro Que está loco Pájaro loco Claro sí sí El cuco acá es como El monstruo Claro acá el cuco Es como el coco De Bart El coco está en la casa Y acá el coco es un coco El coco de Arrayado Ay qué rico Yo le pongo Coco rallado al mate Ay yo tomé Mate con coco rallado Hace poco Me pareció rico Hay gente que toma Prácticamente O sea como que Esto me lo digo Toma coco Cuando yo me enteré Que se ponía coco rallado En el mate Y yo digo Ah pero por qué No sé qué Y me dicen No sí es por el acidez Como que haces Quizás Para no poner tanta hierba Ponés coco Pero dicen Que hay gente Que toma solo coco Y es como Bueno es un montón O sea no No coco con agua Sí Bueno igual Tiene sentido O sea como que Prácticamente le ponen Pero no es mate Eso me está jodiendo Dice que uno toma El agua de coco No no es mate ¿Cómo te atreves? Bueno esta es una película De comedia dramática Estadounidense Que se estrenó El 19 de noviembre De 1975 Y está basada En la novela homónima Del mismo nombre Escrita por Ken Casey O que sei Nadie sabe O que No digo Otro apellido Y publicada En 1962 Hablando un poco De Ken De nuestro amigo Ken Que estudió periodismo O vi en otra parte Que era escritor creativo Y también Que fue Sí Me encanta siempre La parte de Ken Bueno Y estudió en Stanford Pero también vi que Estudió en Oregon Pero bueno Oregon me suena A orégano No me digas que no Es re orégano Para mi llegase De árboles de orégano Ay que rico Que lindo olor Igual no me gusta Tanto el orégano A mi no me gusta El orégano Pero me gusta El olor también Sí sí Es re aromático Yo igual porque Nada Como que en mi casa Siempre le ponían Un montón Ay ma Le ponen un montón De orégano ¿En qué nacieron Que le ponen Orégano a todo Me gusta el orégano En las salsas Como que le da gusto A las cosas Pero en la pizza Es una pizquita Viste Y también Está en algo Más líquido Sí Pero por ejemplo Acá le ponen No sé Viste cortan tomate Y le ponen encima Del tomate ¿Por qué dejaban El tomate Que el tomate Es lo mejor del mundo Ponle un poco de sal Ah sal Mayonesa en todo caso Sí yo también ¿Por qué Me van a pelear De toda la comida? ¿Mayonesa dijiste? Sí El tomate con mayonesa Es buenísimo O sea un sándwich De tomate Mayonesa Sal Y queso Es lo más Listo Ahí ya nos peleamos Arre No qué asco La mayonesa Qué cosa asquerosa La veo Y me dan ganas De vomitar A mí por mucho tiempo O sea yo siempre Consumí mayonesa Hola soy Dori Hola Dori Pero por mucho tiempo Dejé de comprar O sea mayonesa Mayonesa Y la empecé a hacer Vegana digamos Claro Bueno hablando De Ken Barbie Otra vez Vivió en Oregon En Oregon Donde estaba situada La novela Que fue Su primer novela Ah mira Y se inspiró De sus vivencias Como voluntario En experimentos Con drogas Particularmente LCD No Hechas por el gobierno De los Estados Unidos Me encanta Estados Unidos Que hacían experimentos Con la gente Y con LCD Incluso hay un montón De cosas retornadas Con eso Te damos plata No Viste que No sé si viste Pero creo que Misterio sin resolver Algo así Como que se sospechan Un montón de casos Que ellos Hacían experimentos Con LCD Y después la gente Quedaba re loca Y quizás los mataban No sé Sí seguro Porque Este ya no me sirve No me sorprende Para nada Antes de abandonarlos En este maizal ¿Recuerdan cómo Volver a casa? Yo sí Bueno Estos viajes que tuvo Le cambiaron Su percepción De la realidad Social y personal Y después también Con un grupo de amigos Como que Con el movimiento hippie Experimentaban con LCD Y marihuana Y viajaban por Estados Unidos Y demás Soñaba como Fiesta A ver Parece que en el libro Había algunas partes Que eran muchos más surrealistas Que eran productos Del LCD Pero la sacaron En la película Y a quien no le gustó Nada De esto Ni como cagaron La trama Ni como cagaron A los personajes Tanto que dijo Que nunca iba a ver La película Me encanta Cuanto los Autores de los libros Son tan en contra De las adaptaciones Sí pero si Pero si la película Le va bien A vos también Te va a bien Bueno También el libro Está desde el punto De vista De Chief Del nativo americano Que ya hablaremos Pero la película Lo cambiaron por Murphy El antihéroe Y Ken protestó Por esto Y esto como fue Como la gota Que rebalzó el vaso Porque los demandó Queriendo un 5% De todas las ganancias De la película Además de No sé cuánta plata Por daños y prejuicios Y llegaron a un acuerdo Que eventualmente Fue un 2,5% De toda La recaudación De la película Que se llevó Él Porque él En realidad No iba a llevar nada Porque vendió Los derechos Claro Claro Después Años después Dice que Ken Estaba haciendo Zapping Un día en la tele Y se puso a ver Una película La que le pareció Interesante Hasta que se dio cuenta Que era One Floor De Coco's Nest Y que juró Que nunca iba a ver Y así que la cambió Cambió de canal Ah Y yo pensé Que la había visto Sí Pero igual Si le pareció interesante Dale Para mí la vió Seguramente la vió Pero re resentido Total Quién sabe Que cambió de canal Ah Pregunta A todo esto Que estás en el supermercado Arre Estoy pasando las cosas En la caja Disculpa ¿La habías visto? ¿Sabes qué? O sea Sé que la No la vi Completamente nunca Pero sé que la habré Enganchado un par de veces En la tele Porque un montón de partes Como que me resonaba Viste También No pero O sea Es una película conocida Y la habrán pasado Un montón de lados Y es como que un montón Me sonaba Pero nunca supe La historia completa Digamos Claro Así que Bueno Hablando de los derechos Que vendió antes Ken Quien compró los derechos Fue Kirk Douglas Padres de Michael Douglas De quien hablamos En el episodio De El Juego The Game Que se encontró El libro En una librería Y le gustó mucho Y como que Lo primero que hizo Fue comprar los derechos O sea Qué genio Actorazo Su idea era Protagonizar el papel principal Pero las grandes productoras Rechazaban el proyecto Y pasó tanto tiempo Que cuando logró Hacerse la película Producida por Michael Douglas Kirk ya no podía Hacer el de papel Por la edad Sí Es que Ay Ese hombre Me dio una pena Cuando se murió Pero ya tenía No sé Tenía más de 100 años Sí 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 Estaba re mal Michael es re grande Ya Bueno pero Michael En esa época No era grande Bueno sí Pero nada Como que me los imagino Los dos abuelitos ¿Entendés? Sí No no Pero Kirk estaba En el último tiempo Estaba en silla de ruedas Ya como muy Tipo no No sabía si estaba vivo No ¿Entendés? Capaz que Estaba muerto Hacía años Y ellos los tenían Y era un robot Claro Pobrecito Un genio Un genio Actorazo Actorazo los dos Padre e hijo Aún así En 1963 Habían hecho una producción De Broadway O sea de One Flew Over the Cookies Nest Y la protagonizó Kirk Cuestión que Kirk Conoció a Milo Forman En Praga Y le pareció Que podía ser Un buen director De la película Así que Le prometió Mandarle el libro Ken Casey El escritor de la novela Escribió un guión Para la producción Y se lo mandó También a Milo Forman Pero lo rechazó Este Entonces Milo Forman Fue el director De la película Que es un director Guionista y actor Checo-Estadounidense Ganador Por dos películas Dos de sus películas A los Rebovinemos Ganador Por dos de sus películas A los Oscars De Mejor Director Y Mejor Película Siendo estas One Flew Over the Cookies Nest Y Amadeus De 1984 Ah Mira Amadeus Leí un poco de su biografía Me pareció Bastante triste Porque quedó Huérfano Joven Sus dos padres Murieron en campos De concentración Su madre en Auschwitz En 1943 Y su padre En Butchenwall En 1945 Su primer película Fue Audition En 1963 Y otras Además de Amadeus Y la que vamos a hablar hoy Fueron Pedro el Negro En 1964 Hair En 1979 The People vs Larry Flint En 1996 Men on the Moon En 1999 Los Fantasmas de Goya Los Fantasmas de Goya Y un paseo Bien pagado Es la última En 2009 Falleció en 2018 A los 86 años Todos fallecieron Cerca de los 80 Sí, ¿no? Como que Bueno, depende Keith Douglas No Bueno, pero Keith no era Parte de la película Ganó plata Fue en la película Pero no No era parte No, ya sé Pero Keith Douglas Pará ¿A qué edad se murió? ¿No tenía 111? ¿O estoy flayando? ¿101? No sé Pará Ay, boluda El último tiempo Era un 103 Qué ganas De vivir tanto O sea Yo llevo casi 30 Y Bueno Yo en unos años La quedo El doble El doble me lo banco Pero no sé qué más hacer Mirá, bolada Lo que era Mi vida Era Terrorífico Sí Bueno, Milos Siendo Checoamericano Comparó el escenario De la película De estar encerrado En un psiquiátrico Con la filosofía Autoritaria del comunismo En 2012 Dijo Para mí Hablando del libro No era solo literatura Sino la vida real La vida que vivía En Checoslovaquia Desde mi nacimiento En 1932 Hasta 1968 El partido comunista Fue mi enfermera Ratched Diciéndome Lo que podía Y no podía ser Lo que podía Y no podía decir Y dónde podía Y no podía ir Incluso Quién podía Y no podía ser Me parece como Red Triste Este hombre Pero no triste Triste como su historia de vida Pero al final Hice un montón de películas Y como que pasó Todo a su arte ¿No? Sí, sí Obvio Nada más hizo películas Precopadas Mal El rodaje De esta película Duró Tres arduos meses Que según lo que leí Fue como muy pesado Pero dicen que Como que lo resufrieron Y viste También por la duración De cuánto iba a salir O sea Iba a llevar el rodaje Muchos productores No querían Hacer el proyecto No sé por qué O sea No me parece tanto Tres meses Pero quizás Fue como muy pesado Todo el ambiente Para mí es poco Sí, por eso Me parece que no fue O sea Quizás en esa época No sé El lugar fue Salem, Oregon En el hospital Psiquiátrico estatal Lo que pasa es que es una sola Locación también Sí Casi Casi Debería haber sido Una sola Ah no Porque van a pescar No sé Debería haber sido Una sola Bueno El lugar fue Salem, Oregon En el hospital Psiquiátrico estatal Y a pesar de que Medio destrozaron el hospital Solo tuvieron que pagar 250 dólares Para grabar ahí Bueno Además de ser un anticipo Del final El título También proviene De una canción infantil Que se menciona En el libro Que dice así Me encantan los ritmos Para nenes Porque las te salen Lo estoy leyendo Pero sale la rima Y la traducción Es algo así Es como Invierno Mintería Lindo Maíz Semilla de manzana Y espina de manzana Alambre Breso Cerradura ágil Tres gansos En una bandada Uno voló hacia el este Uno voló hacia el oeste Y uno voló sobre el nido Y uno voló sobre el nido del cuco Es una de terror En español Sí, sí Mal Bueno, empezamos con la película Parece un día normal En un hospital psiquiátrico Llega Miss Ratchet Un día normal En un hospital psiquiátrico No en general Llega Miss Ratchet Toda vestida de negro Y seria Y el resto de los empleados La saludan Esto me hizo acordar A cierta serie Que es medio un spin-off De esta película O del libro Y nada O sea, digo medio Porque es como que Los personajes Me parecen muy distintos Pero bueno Son como interpretaciones Distintas, ¿no? Porque Ratchet No me parece Y la dejé O sea, claro Viendo esta película Como que Ratchet Me parece O sea, me parece bien Haberla visto antes Porque si no Como que la veía Y iba a decir Nada que ver O sea, no sé A mí no No las veo para nada Parecidas Porque me gusta mucho Esta película Y como que dije No, hicieron cualquiera Claro, sí Pero son interpretaciones No sé Claro, sí Y aparte, bueno Es re American Horror Story Como está hecha Bueno Fue producida por Netflix Estrenada en 2002 Con Sarah Paulson Como Ratchet Y creada por Ryan Murphy Y Evan Romansky Que Ryan Murphy Es el de American Horror Story Y aparte Sarah Paulson Es que Ryan Murphy Es como el emblema O sea, no sé Todas sus series Tienen como No sé Su estilo O sea, sí Sí Me pasa un montón De ver series Sí Pero me pasa un montón De ver series Y digo Ah, esto me resuena Y después me dice Productor o creador Ryan Murphy Y digo Ah, con razón No, y es como que Bueno, estoy viendo A mí me gusta el estilo Pero como que Esperaba otra cosa ¿Entendés? Claro, para eso quizás No sé Pero por haber visto Mucho esta película Como que esperaba Algo más serio Claro, o sea No está mal Pero es eso Es como una adaptación De él Y es como La tenés como que Separarse y así Y la serie Y la serie no está mal Pero dijeron Como que iban a ser Una segunda temporada Y nunca más La retomaron No sé Tampoco es la gran serie Igual Como que no siento Que si no Pasó nada No pasó nada Claro, claro Justo estoy viendo Que Hablando eso del estilo Vi como dos capítulos De El Visitante Creo que se llama O no De Watcher El Vigilante Ah, sí El Vigilante Y al último Dice Ryan Murphy Y dije Ah, con razón Con razón Sí Es como que A mí me gusta el estilo Pero hasta ahí Lo siento muy infantil Muy Sí, es especial No sé si infantil Medio adolescente Medio que siempre Hay alguien Igual es reoscuro La verdadera Ratchet De esta película Mildred Ratchet Es la jefa De enfermeras En la novela Nunca se dice Su primer nombre Pero en una parte De esta película Sí, o sea Que supongo Que lo inventaron ellos Se lo dice él Y está interpretada Por Louise Fletcher ¿Qué dijiste? Que me hace acordar De La Sirenita Me siento mal Por no saber tu nombre Cuando están en el bote Eric con Ariel Como que Eric le dice Me quiero saber tu nombre Y empieza a adivinar Y en una le dice Mildred Y ella así Como que no le gusta Me gusta Mildred Es lindo Es raro A ver si adivino Te llamas Mildred No sé No sé A mí me hace acordar Mucho de esta mina Y como que me da rechazo Está bien, ¿no? Tal vez Diana O Raquel Y Sebastián le dice Ariel Y dice Ariel Y ella se llama Ariel Se llama Ariel 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 Es muy bonito El cangrejo Se lo sopló en el oído Todo muy normal Mira si le va a adivinar Además El chabón no salió corriendo Bueno, está interpretada Por Louise Fletcher Que fue una actriz Estadounidense Falleció hace muy poco El 23 de septiembre De 2022 A los 88 años Su primera aparición Fue no acreditada En A Gathering of Eagles En 1963 La segunda así acreditada Fue en Tips Like Us En 1974 Al año siguiente Estuvo en esta película Y algunas más Lady in Red En 1979 Mamá Drácula Siendo mamá dracular En 1980 Brainstorm En 1983 Invasores de Marte En 1986 Cruel Intentions En 1999 Y salteándome un montón La última que hizo Fue en 2013 Que se llamaba A Perfect Man Man Louise Fletcher Se perturbó tanto Con su actuación De Miss Ratchet Que no pudo ver La película por años Me parece un montón Igual Es que igual Habrá sido feo El rodaje Yo no sé Si vería algo Yo no sé Si vería algo En lo que actúes No, yo no Me daría una vergüenza ajena Sí, mano Una vergüenza ajena No, porque Propia, pero Pero quería disociar Quería fingir que no era yo Sí, sí, sí En un principio El papel de Ratchet Lo iba a hacer Lily Tomlin Mientras que Louis Fletcher Iba a hacer La película Nashville En 1975 Pero se intercambiaron Papeles No sé si lo hicieron ellas O le dijeron Los productores Pero cambiaron Otras A las que se le ofreció El papel de Ratchet Fueron Anne Bancroft Ellen Burstein Faye Dunaway Colin Dewithers Shane Fonda Audrey Hepburn También Jeanne Moreau Shirley MacLaine Y Geraldine Page Shirley MacLaine La amo En la novela Ken Nuestro querido Ken Ama pa' pecar Ratchet Es descrita Por Chief La describe así Ella tiene una cara Que es suave Calculada Y hecha con precisión Como una muñeca cara La piel Como esmalte Color piel Con blanco Y crema Ojos celestes Y una pequeña nariz Las únicas facciones Que no van Con la perfecta Aperiencia de Miss Ratchet Son sus labios Y uñas Ambos Un extraño color naranja Como la punta De una soldadora Rarísimo Un color Que parece tan caliente O tan frío Nadie puede saber Bien cuál A su vez Lleva una copa R Sus pechos Son descritos Como gigantes Lo que a ella Parece molestarle Rarísimo El uniforme De Ratchet Es blanco Sobre almidonado Atuendo de enfermera Para que Que usa Para confinar su pecho Lo mejor que puede Con el propósito De esconder su feminidad Para los demás Ella es una muñeca De mediana edad Que fue hermosa En su juventud Pero principalmente Es una enfermera Intimidante Que pasa Como una retorcida Figura maternal Con sus pacientes Usa tacones Camina rígidamente A donde vaya Y a veces Lleva un bolso tejido Que contiene pastillas Agujas Cables Y forceps Tranca Igual me dio ganas Como de leer el libro Sí Lo que me pasa siempre Cuando edite esto Voy a descargarlo Y nunca leerlo Para No aprender Nunca Lo que es esa Bueno La adaptación De Miles Foreman El director Igualmente se basó más En la representación Del personaje en Broadway Porque nada Como que no encontraba Ningún personaje Que Se adaptara A la descripción De Ratchet A ninguna persona Digo Yo Ah Te tolas Además Se le agregó Este estilo De peinado Que es como Un estilo más De los 40 Y que No es coincidencial Parece De Drácula Ah Me cagaste en chiste Ay perdón Porque Es como que Asemejan cuernos Y es muy Drácula Oh diablo Igual más allá De los cuernos Parece el Drácula De De Ari Balma Que es como así Separado Es que además Lo busqué Dije Es igual Es re igual Bueno Entonces llega Un nuevo paciente Traído por la policía Y este paciente Actúa como re exagerado Y respetuoso Creído Empieza a molestar a todos Y a uno de los pacientes A los que molesta primero Es un grandote Nativoamericano Llamado Chief Brom Bromden Que bueno Es Quien en la novela Es El principal O sea El que narra todo En la película Está interpretado Por Will Samson Que no era actor Sino un guardabosques Cerca de la película O sea Estaba cerca de Donde se firmaba la película En Oregon Y fue elegido Porque fue el único Nativoamericano Que pudieron encontrar Que iba con el Gran tamaño del personaje No que no es lo único Que podían encontrar Los estuvieron De todos A ver No va re mal Día de acción de gracias Bueno y este nuevo paciente Que llega Que es re molesto Es Randall Patrick McMurphy O RP McMurphy O Murphy Como le voy a decir Y está interpretado Por Sean Joseph Jack Nicholson Que de 85 años Es un actor Es un actor Productor Guionista Y director De cine Estadounidense Actualmente retirado Con una carrera De más de 60 años Que va por todos lados Tuvo 12 nominaciones Al Oscar Siendo el actor Con más nominaciones De la historia Que chequenlo ustedes Porque yo no lo hice Ganó 3 veces Como mejor actor principal También ganó 6 globos de oro Además de muchos otros premios Fue Uno de los actores Más jóvenes En ser reconocidos Por el American Film Institute En 1994 Y algunas de sus películas Más conocidas Fueron Easy Rider En 1969 Mi vida es mi vida En 1970 El último de ver En 1973 Chinatown En 1974 El resplandor Tú tienes el don Será el don, ¿no? Yo creo que la vi No la vi entera El resplandor En 1980 Ritz En 1981 El cartero Siempre llama Dos veces En 1981 También Yo creo que sí La vi Pero Igual O sea Tiene un montón de películas Y no reconocí un montón También Pero bueno Hay algunas que son re Yo tengo un par Favoritas Bueno Batman En 1981 Marcianos al ataque En 1996 Mejor imposible En 1997 O sea Estas son todas las que conozco De Departes En 2006 Y última La que estuvo Fue en How do you know En 2010 A ver Me maté de estar retirado Pero cada tanto Vemos fotos de él No sé Sí Sí ¿Viste? Y está hecho mierda Y está pero Es que tiene 88 años No, no Pero aparte está Se nota que Vivió la vida Que las pasó Tipo Ahí hay una En ese cuerpo Hay una Morphe Y un alcohol Hay historias Bueno Adiviname A ver Adiviname Algún actor Que pudo haber Interpretado a Morphe Que le ofrecieron el papel Harrison Ford Alguien con cara de loco Pará Tengo tres Que se les ofreció el papel Así que tenés tres oportunidades Y perdóname una pequeña pista O algo No Siempre que O sea Además yo no sé Pero la otra vez me dijiste Una que es una genia Y yo dije María Streep Bueno Hay uno que es reconocido Y es No sé Pero siento que es más viejo Igual Y creo que Robert Redford No No Ay no sé Pierce Brosnan Arre No Pierce es más joven No no Pensá en un nombre así Épico Que Ah Está en una película Que ya hablamos Creo No sé Darín Arre Sí Arre Ay no sé No sé Última pista Que ya hablamos Michael Caine Última pista No ¿Qué? 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 Taná Naná 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 Eh 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 Sí Me defraudaste Arre Sí Te arre Defraudé Don Corleone Arre Sí Bueno además de Marlon Blandon Se le fue aprecio El papel de Murphy A Gene Hackman Y Steve McQueen Ay 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 Me gusta La noción De Gene Hackman Lo hubiera hecho bien No me acuerdo Que es Gene Hackman Gene Hackman tiene pinta De De Garga Eh Igual le hubiera quedado bien Amarlon Brando El papel de loco Sí Ah Gene Hackman Podría ser No me acordaba Que era este Gene Hackman también Sí 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 Igual a Jack Nicholson Le queda Le queda pintado Le queda O sea Aparte el papel de hijo de puta Haciéndose el loco Sí también Es perfecto Bueno Bueno el director quería tener Un actor principal Que ya fuera una estrella Y a los demás actores Medios desconocidos Así todos como que lo adoptaban Como el líder El líder es bueno El líder El líder es bueno El líder es bueno El líder es bueno Olvídate de ello En la novela De Ken De nuestro amigo Ken Murphy es descrito por Chief Diciendo que era Un hombre irlandés Grandote pelirrojo Y pelo largo Con rulos sin cortar Mentira Que verdad Con un físico amplio Y una mueca diabólica Cicatrices frescas Sobre su nariz y mejilla Una piel tostada por el sol Con un color de cuero viejo Por trabajar largas horas En el campo Al principio Aparece usando Botas pesadas Que estaban grises Y polvorientas Pantalones de trabajo Y una remera Ambos decolorados por el sol Completando el look Con una gorra de motociclista Y una campera De cuero Sobre su hombro Nada que ver A Jack Nicholson Nada Y aunque las características No van con el personaje Jack Nicholson Es un hombre Irlandés Americano Y nada También como Que Sus manerismos Y carisma Y expresiones faciales Si van con el personaje Si Obvio Pero no es colorado Ni tiene el pelo largo Ni nada Ni es grandote Ni nada No Es re chiquitito Parece re petizo No sé Bueno Bueno Doctor Spivy El director del hospital Recibe a este nuevo paciente Que se llama Murphy Y parece que fue llevado al hospital por Agresión Hablar cuando no se lo piden Actitud resentida hacia el trabajo Pero Soso Había sido arrestado cinco veces por agresión Y por estupro Que estupro es un delito sexual Que se produce cuando una persona Generalmente de mayor edad Mantiene relaciones sexuales Con una persona adolescente Que consiente la relación Mediante el engaño O el abuso De su superioridad Sobre aquella persona O sea Horrible Gravísimo Horrible Horrible Y además Como lo describe después Que dice que tiene 15 años Ay sí Que dice tipo Ay pero parecía de 30 Qué asco Sí dice como que Me dijo que tenía 18 Pero no sé Eso me parece Cuando vi esa parte Dije Cuando quieren excusarse con eso Es como Y está Está como O sea Después la película No es tan así Pero como que empiezan con eso Y es medio fuerte Te das cuenta que es muy Lo que pasa es que antes No le daban bola a eso Viste Sí Es como que Ah sí es fuerte Pero es light O sea No es tan fuerte Hoy en día nos parece fuerte Porque tenemos otra cabeza Pero en esa época Es como Ay bueno Además cuando dices Eso de 15 años Y que decís Qué hijo de puta Cuestión que parece Que está ahí Porque sospecha O sea le quieren hacer Como una evaluación Si tiene una enfermedad mental Él estaba al preso Y sospechan Que se está haciendo loco Para zafar de la cárcel ¿No? Sí Que es eso Dean R. Brooks Quien actúa Del doctor Spivay Era en realidad El psiquiatra Y director del hospital Psiquiátrico Estatal de Oregon Donde fue filmada la película Para la filmación Le aseguró A 89 pacientes Trabajo como extras Y asistentes De la película Así que muchos De los que se ven De fondos Eran pacientes auténticos De ese hospital Igual Me parece Me parece que re va Con el Como El mensaje Que quiere dar la película Lo último Que los re como humaniza Igual si Supongo que eran Pacientes no peligrosos Y nada Que me parece tierno En todo caso Si ellos querían O sea si no era Forzado el trabajo Sí Si ellos querían estar Sí Si ellos querían estar Me parece tierno Bueno entonces En el hospital Hay una sesión de grupo Donde participan Algunos de los pacientes No todos Porque los que están Como más presentes En la realidad Son los que participan Los que están macidos No Nada No dicen nada Están por ahí Seguramente eran Los extras estos Ah boluda Lo dije en una parte Me estás robando Estoy cansada Dentro de tres líneas Digo Me re identifico Con uno de los personajes Es que sí boluda Podría Podría vivir Mi vida así Diciendo que estoy cansada Aparte miras por la ventana Y no sé nada Estoy cansada Bueno 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 y en esta sesión Grupal Como que Discuten sus problemas Y está Ratchet Como guiándolos En la primera sesión De esta Participa Que participa Murphy Están hablando de Mr. Harding Que tenía problemas Con la esposa Y es como re celoso Es medio rarito Viste en esas cosas Durante la película Medio que se lo Se insinúa Que se lo trata Como gay Pero nadie Nunca lo dicen Específicamente Y el tipo Es como re serio Inteligente Aunque Exteriormente Se lo ve como El más cuerdo Se nota que tiene Altos bambos Sí, sí Mr. Harding Está interpretado Por William Redfield Que fue un actor Y escritor estadounidense Trabajó en papeles Tanto en teatro En cine Radiofónicos También Y televisión Me encanta lo de los radiofónicos Algunas de sus No tantas pelis Porque tuvo poquitas Fueron The Connection En mil nueve Sesenta y algo Me fue un número ahí Ups Mil nueve sesenta Digamos Arre Fantastic Voyag Voyag Voyage Voyage Bombayage Me hizo acordar los sims En mil nueve sesenta y seis The Hot Rock En mil nueve sesenta y dos Y Dead Wish En mil nueve setenta y cuatro Tristemente El director del hospital Que mencioné hace poquito Durante la filmación Diagnosticó correctamente A William con leucemia Que dieciocho meses después De la película Provocó su muerte Ay no Qué garrón Sí Porque además se lo ve re bien Pero estaba enfermo en esa época Ay pobrecito Bueno Pasando esa parte Lo escribí re mal Porque puse Algo que me parece genial Después de hablar de la muerte Del chabón Es que las audiciones Para la película Fueron hechas así En terapia grupal Ay qué loco Para ver cómo se lleva el grupo Está bueno Y porque además es algo muy base Durante toda la película De la película Sí El director Milo También se apoyaba mucho En tomas de reacción Que es una técnica Buenísima Me parece que Re sirve Todo el mundo tendría que hacer eso ¿Qué le decía a ella? Pero viste Una vez que descubrís Que si pones una cámara Y haces toda la escena Con las reacciones De un personaje Y después lo puedes usar Para todo lo que quieras Y decís Ay Zoro Y bueno Es como que Él como hacía estas Incluso en estas sesiones de grupo Es como que dejaba la cámara En Jack Nicholson A pesar de que Jack Nicholson Ni hablara Y eran diez minutos De Jack Nicholson Reaccionando a lo que Estaban diciendo los otros Nada más Y después las tomaba O sea Las usaba para donde quería Incluso muchas de las tomas Que porque Una cosa de la que hacía también Era que Grababa bastante todo el tiempo Quizás no les avisaba Y grababa Entonces muchas de las tomas Eran Ellos ni actuando O sea Era Reacciones naturales En la vida Dijo que le gustaba Grabar así En manera naturalista Y dice que estaba Como fascinado De las reacciones reales En la pantalla Y eso lo saca Del cinema Verité Porque como que Se lo enseñó El cinema Verité Sí, sí Acá puse Hay un chavo Con el que me sentí Identificada Que es el que dice Que está cansado Está cansado Pobre Estoy muy cansado Dice Martín Está sentado Haciendo nada Estoy re cansado Sí Me mata cuando Bueno Esto no lo había notado Pero Bueno Igual va ahora Que Murphy Como que le quiere hacer A Chief Como que juegue En baloncesto Y Chief No lo dije antes Pero bueno Es como Es sordo-mudo Teóricamente Sí Durante la película Es como que Todo el tiempo Está quieto Haciendo nada Y no le O sea Como que no responde Cuando le hablan Y todas esas cosas Y como que Desde el principio Murphy Como que Le tiene cierta Afección Como que No sé Le cae bien Sí Aparte toda la paciencia Sí Como que le intenta enseñar Al jugar baloncesto Todo así Y en esta escena Jack Nicholson Se sube sobre los hombros De el tipo Que dice que está cansado Todo el tiempo Y esto parece que fue improvisado Ahí está el ascensor Y me mata Porque el chabón Lo tiene encima De los hombros Y dice Ah estoy cansado Pero estoy cansado Pero igual Como que juega Qué bueno Que estuvo improvisado Bueno Enseguida A pesar de que Empezó siendo muy molesto Y rompe bolas Murphy Va tomando como una relación Con los pacientes Y no los trata como locos Ni se cree muy especial Él Aunque sí desafía Bastante a la autoridad Representada en Ratchet En la siguiente sesión De grupo Murphy propone Que los dejen ver El campeonato mundial De béisbol Y Ratchet le dice que no Como Murphy insiste Ratchet Que la tiene re clara Dice que voten Y solamente lo apoyan Dos a Murphy Es que igual Se nota que Ella es la autoridad Y se nota que Le tienen miedo Sí Para mí es que A mí me pasó Como que Vi por muchos lados Y sé que Ratchet Está vista como Una villana ¿No? Sí Pero no me provoca eso O sea Entiendo que también Su papel es como O sea Si lo pienso en realidad Alguien Que es la jefa De enfermeras De un hospital psiquiátrico Tiene que tener Una fuerte Presencia Y o sea No es Un joda Sí, sí O sea Como que no está mal Pero Lo que pasa es que Hay determinados momentos Se va un poco Se va de mambo Y te das cuenta Pero son como detalles O sea Si lo pensás quizás En cómo es la persona Estaría bien Que fuera así seria Sí, pero Viste que Hay momentos en los que Los pincha a ellos Que está mal Sí, sí Eso es lo que está mal Pero son más que nada A lo último Sí Y en la rondita Que Que la encara Uno de ellos Bueno Uno de los que Apoyan la emoción De ver el Campeonato Mundial Es Mr. Cheswick Que es uno de los pacientes Como que tiene más actitudes De niño Y está interpretado Por Sidney Lassick Que fue un actor De cine estadounidense Siendo su papel Más reconocible En esta película También estuvo En Carrie De 1979 Alligator En 1980 Committed En 1988 Y Future Shock En 1994 Falleció En 2003 A los 80 años Es que todos A los 80 Y bueno Sidney Lassick Quedó en el rol De Cheswick Porque Más que nada Porque fue a la audición Es muy Es muy Los Simpsons Esto fue Con un cinturón Hecho de cuerda Moe Sí Espero que me Que me ajuste El cinturón Y ya está La cuerda Pobre Pues sí Iguala Porque Para qué Si eres un cinturón Bueno La copa mundial Esta de béisbol Que mencionan Tomó lugar En 1964 Entre Los New York Yankees Y los Angie's Dodgers Que parece que Los Dodgers ganaron Y era como Como que le rompieron El culo A los Yankees O sea Seguro que leía Y como que era algo Medio sin precedentes Porque como que No había pasado Hacía mucho tiempo Hay que Tengo que decir que A mí me gusta O sea El deporte No hago nada Ni en pedo Soy malísima Pero me gusta Ver deporte Pero el béisbol Me parece algo Tan aburrido Claro Ahora me entendés A mí con todo El deporte Claro No 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 Me parece que es como Ay no sé Eso de estar Cada uno en una base Y que le pegan A la pelota Sí no yo no lo entiendo Igual no lo quiero Entender No no Perdón Pero me parece Aburridísimo Bueno entonces Como no logran ganar Cuando O sea Esta votación De ver el partido Cuando están solos Entre los pacientes Murphy dice que Bueno me escapo Y voy a ver El campeonato afuera Y como siempre En esta película Una de las cosas O sea Además de las De las sesiones grupales Es una de las cosas Que es recurrente Es que Apuestan cosas Todo el tiempo es Hago esto ¿Cuánto apostamos? Sí pica Un cigarrillo Sí y las apuestas En realidad son cigarrillos Que los Como que los mencionan Como plata Cuestión que esta Apuesta que hacen ahora Es que Él va a levantar Un coso gigante De mármol Que tiene como Todas las cosas De cañería No sé qué Y con eso Va a romper la ventana Para escaparse No puede Obviamente Los Simpsons Y pierde ¿Por qué? Ah ¿Te acuerdas de Barney? No Hay un capítulo Que hace el mismo Sí me resonó Pero no me lo acuerdo Patente Bueno En la siguiente sesión Grupal Hablan de los problemas Del chico más joven Que se llama Billy Que es tan mudo Medio tímido Y dice que Intentó suicidarse Después de que le propuso A una chica casarse Y parece que la chica Le dijo que no Eh También insinúan Algo con La relación de su madre Medio rara Bueno Quien interpreta A Billy Es Brad Doffre 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 De 72 años Es un actor de cine Y TV estadounidense Fue candidato al Oscar Reconocido mucho Por esta peli Y también fue la voz De Chucky En las películas De Child's Place Estuvo en Star Trek Voyager Voyager El Alien Resurrection Resurrection No puedo hablar Porque las palabras Son tan difíciles Eh Y obviamente Yo no lo iba a reconocer Porque no reconozco nada Pero Fue Grima Lengua de Serpiente En El Señor de los Anillos Sí Mi vida Sí Lo habíamos Es que Yo anoté esta película Cuando hablamos De El Señor de los Anillos Porque vos lo nombraste Al pibe Y dije Y como que nombraste Un par de películas Y nombraste esta Y yo dije ¿Cuál es ese? Bueno ¿Por qué? Ese pibe Es este O sea Este nene Yo me olvidé En ese momento Ari Y ahora me Lo vi Y dije Ay Ya me voy a olvidar de nuevo No te preocupes Ari Está muy tierno En esta película Me parte el corazón Sí Me parte el corazón Me parte el corazón Ay Me lo parte Había un paciente Que era O sea Un paciente real Del hospital Que era tartamudo Y le dieron O sea Le dieron un trabajo Así como asistente De producción Y parece que Me parece re tierno Esto Me parece que como Estaba todo ocupado Con sus responsabilidades Trabajando Que se les fue El tartamudeo Durante todo el rodaje Y como que después Le volvió O sea No sé si No sé si se le curó Ah no Se le resolvió Se curó No se curó Pero dejó de tartamudear Sí Él es tartamudeo El personaje Claro Claro Justo Justo un paciente De ahí le pasó Que Resolvió este problema Qué tierno Chesnik Y Murphy Dicen que Quieren votar otra vez Para lo del campeonato mundial Y Aunque lo apoyan Todos ahora Prácticamente Todos los que están En esas En esa reunión La Genia de Ratchet Dice Ah Y los demás Ustedes son 8 Ustedes son 8 Hay más pacientes Y también están acá Y quizás ellos no quieren Pero los otros pacientes Están reídos Entonces como que no saben Ni qué están hablando Ni qué día es Claro Pero bueno Murphy como que lo intenta Buscar Otro que vote Y Chief Es uno de estos Idos Y vota Pero justo Ratchet le dice No ya había pasado El tiempo de votación Sí Como que le dice Ay ya se había terminado La sesión Es buenísimo Lo que hace Igual Lo que está bueno Igual es que También Ahí vemos El cambio De que Murphy Tiene a todos estos Aliados Digamos Todos son sus amigos Y todos lo siguen a él Y se va a ir Todo al carajo Y la otra está con cara De la puta madre Igual me encanta Porque después En una Cuando lo quieren sacar A Murphy Que dicen Saquémoslos de este hospital Porque al final No está loco Es un sacado nada más Y ella no quiere Ella lo quiere resolver Quiere Quiere dominar Para mí es re hija de puta Para mí Es como re personal Claro Sí, obvio Sí, sí Pero No siento que es como Mala, mal No es un villano Es como una persona Normal Que podría estar Sí, sí Bueno, y después Hacen esto de que Fingen que está el partido Y como que empiezan a celebrar Me parece re tierno Bueno, después justamente Con la ayuda de Chief Que es real El nativo americano Murphy salta a la valla Del hospital Que esto Igual me pareció Todo muy random Sí Es que Todos los momentos En los que Murphy puede lograr Su cometido Sabemos que no pasaría Jamás Sí, no Pero claro Me pareció muy random Todo también Con el tema de la seguridad Sí, obvio Sí, sí Eso sí Pero Primero salta a la valla Y después como que bueno Uno piensa que se va a escapar Y no Que es random Se mete en el autobús Y sí Es tierno Pero todas las partes Del autobús Es como media O sea que se van a pescar Y todo eso No sé Me pareció como medio Innecesario No sé No cumple nada Igual Sí, es tierno Pero hay un montón De partes tiernas También dentro Creo que es como parte De la amistad Que tienen ellos Yo qué sé Sí, sí El director Milo O sea dijo Como que Él en realidad quería Grabar todo Dentro del hospital Y como que La única cosa Que sacó afuera Fue la escena de la pesca Y como que mucho También no le convenció Creo Entonces se sale Y como que No se escapa Pero se mete Adentro del autobús Que ya iban a usar Para irse Como de excursión Supongo Los pacientes Con los Enfermeros O lo que sea Sí, porque eso lo hacen Lo que pasa es que Él no está dentro Del grupo De la gente Que puede salir Porque es un detenido Sí, claro Y entonces Él se escapa Y como que Secuestra el autobús Con los demás Y se van solos De joda En el camino Sube una chica Llamada Candy Candy Se llama Seguro Se llama Candidate Me encanta Esto igual me pareció Todo muy raro Una chica con una profesión Muy específica Claro, pero es como Que nunca te dice En realidad Que es prostituta O sea, es obvio Pero es como Toda la relación Con las mujeres En esta película Es medio así Sí, es que es re Machista Sí Mismo como habla Él de Ratchet También Sí, sí Viene Más allá de De que ellos Tienen una relación En específico En la que Ninguno de los dos Soporta al otro Es re machista Todo lo que dice él Sí, como que Todo es respectivo Y él que O sea, entiendo Que también es como Parte de su personaje Pero él que tiene Todo el tiempo Las cartas de las minas En bolas Sí, sí, sí Creo que En todo momento Que se habla de una mujer O aparece una mujer Es como algo así En esta película Sí, sí La única quizás La otra enfermera Que no se le da bola Bueno, la escena del bote Les llevó una semana En filmar Fue la última En filmarse Y eso había sido difícil Y el resto de la película Fue en orden cronológico Así que esto fue lo único Que para mí es re Como fuera de O sea, no tiene nada malo Pero es como Podría haberlo estado también Todos excepto Jack Nicholson Le dieron náuseas Por estar en ese bote Pobres Es que encima Empiezan a girar Bueno, de vuelta en el hospital En una sesión grupal Murphy se entera De que él está encerrado ahí O sea, sí, boludo Salí, venís de la cárcel Pero que Se lo está encerrado así Ahí hasta que se lo considere Apto para salir Pero se va a preso Hasta que termine la condena Claro Y también se entera De que gran parte De sus amigos Están ahí voluntariamente Y él no lo puede entender Me mata el que está voluntario Porque está celoso De que piensa Que la mujer Lo está cagando Sí, hard think Porque es como que Digo Ojalá todos fueran así Igual Internate ¿Viste? Por lo menos Claro, pero el chabón Estaba re perseguido ¿Viste qué dice? Estaba re perseguido Pero digo Antes de maltratar a la mina O sea, bueno Si bien no sabemos Qué onda la relación Como que digo Sí, sí Tratá Es que él es como muy Muy inteligente Entonces ¿Viste? Sí Me encanta cuando empiezan Con Pero él es re inteligente Y se empiezan a defender Y se pelean entre ellos Que lo amo Sí, uno le dice Ah, es tan estúpido O sea, uno que es re sacadito Le dice que es estúpido Al chabón que está diciendo palabras Como que ni entienden Sí Lo amo Bueno Acá voy a presentar a alguien Porque No porque tenga un papel Muy importante En esta película Sino porque tiene Una carrera importante Como actor Después de esta película Que es el paciente Mr. Martini Que como que está ahí Y no hace nada Y pone carita de tierno ¿Por qué es el señor Martini? Me mata Sí Pone carita de tierno Y como que Nada, no se parece en nada A quien es Ahora, hoy en día Porque está interpretado Por Danny De Vito Actualmente 77 años Actor, comediante Director de cine estadounidense Trabajó en una gran Caratilla de películas Siendo prácticamente Esta su debut En el tematográfico Otras películas que estuvo Batman Returns En 1992 Como El Gran Pingüino Marciano Zarate En 1996 Space Jam En 1996 Las Vírgenes Suicidas En 1999 Big Fish 2003 Y las últimas Dumbo 2019 Shumanji The Next Level 2019 Y The One and Only Ivan En 2020 Algo para decirte De Danny Me encanta De Danny De Vito Dijiste Matilda Ah, no Me olvidé No me apareció Ah, no la vi Es que tiene un montón Sí, pero es el papá Sí, está Matilda Sí, sí Sí Nada, qué genio Qué genio Siempre lo recordaremos Como el stripper De Spence El papel más importante El long Arm of the law Que dice El gran brazo De la ley El papel de él Es muy tierno Sí, todo el tiempo Está como sonriendo Y no hace nada Pero es como Sí, es re bonito Un bebé Es como re curioso Es como un pajero Pero te da ternura Es como un niño O sea, te da cara de ternura Y después Pero es un hombre grande Sí, sí, sí Es como Bueno, lo pensás Y decís Bueno, qué turbio Pero es re tierno Aparte un re lengazo Boluda Sí Pero Todos los locos Son conocidos Todos los locos Más o menos igual O sea, los más conocidos Son Danny De Vito Y se quedó ahí Y Jack Nicholson Y está el de Gozo El de Goz El de Subte Y el El Doc Brown De Volver al futuro Ah Bueno, no lo noté Porque lo noté Es que más habla La rica El que se Pelea con Gozo El que se pelea Con Gozo Con el Con el que Piensa que la mujer Lo engaña Es el Doc Brown Sí, ¿sabes qué? O sea, ahora que me lo decís Le veo la cara Pero Lo vi Sí, sí Y después el otro El que tiene El que Me encanta Tiene una cara Re especial El actor Perdón Pero El otro que Tiene como la frente Re larga Es el que le enseña A tocar las cosas A Patrick Zweig En En Goz El fantasma Que está en el Siempre mencionas Esa parte Sí Te marcó la vida No sé Es que Es que Me daba miedo Cuando era chica Seguro por eso Me daba un re miedo Ese fantasma Y acaba Es un loco encima Pero si son todos Reconocidos Digamos Justo todos los que Nombre Los que no nombré Bueno Ches 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 Chunic El El tipo O sea El nombre del personaje Empieza a alterarse Y gritar Y Y esto me parece Retierno igual también Porque Murphy Como que lo quiere calmar Para que no se lo lleve Los enfermeros Pero no puede O sea No puede Con lo que Todo el El drama Que está haciendo Para una boludeza Además Era por Creo por los cigarrillos O algo así Por los cigarrillos Sí Que igual Me parece bien Porque es como que Está bien hecho Porque es como que A partir de que Él llega Empiezan a Ya que ellos Son voluntarios Encima Como que empiezan A enfrentarla Un poco a ella Sí Con un tema Se le está descontrolando Medio todo Se está descontrolando Pero como que ellos A su vez Empiezan a tener Más conciencia De que están ahí Por sus medios Y que la mina Medio que los tiene Cagando Y que No sé Que tanto les ayuda La mina Los quiere tener Todos controlados Nada más Claro O sea Está bien Están voluntarios Pero como Mientras queden Todos en su lugar También Y es como que El chabón Como que le dice Tipo Eh Porque Esa rondita En la que está El pibe Lengua de serpiente Que le dicen Tipo Que ahí Nombran Como que El trauma del pibe Es con las mujeres Porque como que Siempre se enamora Y Como que dan a entender Y se intentó suicidar Y también como que Te meten algo Con la madre Que no le contó A la madre No sé qué Y es como que Le dice Te puedo hacer una pregunta Y se nota que está Como re resentido Con algo Y es con el tema De los cigarrillos Porque dicen Me sacaron los cigarrillos Eh Pero en realidad Como que Con lo primero Que la encara Es con Eh ¿Por qué le metes Presión a él Para hablar de esto Si no quiere? Y es como Ay Claro No le metas Presión Pobre Porque el otro Se pone re mal Tipo Está como hablando Re tranquilo Y de golpe Se pone serio Donde es el pibe Sí, sí El tema que también Es eso Yo no sé bien Cómo será El trabajo Es decir Cosa grupal Obviamente no tenés Que presionar a nadie Me imagino Pero también es como que Tienen que animarse A decir las cosas Quizás es una cosa De bueno Los pinchas un poquitito A ver si hablan Y después si no Ya fue No sé Claro Pero ella como que le insiste Un montón A mí no le insiste Tanto No sé Sí boludo No le puede decir Esa fue la primera vez Que te quisiste matar ¿No? Es re fuerte Pero bueno Es algo que pasó Igual Para mí que los demás Sí saben Si nadie se sorprende Bueno Pero Jack Nicholson Por ejemplo No sabe Lo mira Sí Y es como Vos estás diciendo Algo re íntimo No podés decirlo así Público ¿Entendés? Que se quiso matar O sea Para mí no sé O sea No Digo Puede ser Pero no sé Porque o sea No sé cómo se tratan En realidad O sea Cómo son las Estas sesiones grupales Y con temas así Quizás sí se hace eso No sé No, ya sé Pero es como Para mí no tiene tacto La mina Para nada Y eso está mal Porque si vos Vos tenés cierta responsabilidad Siendo Alguien que trabaja Para la salud No podés encararlo así Es como terapia de choque ¿Entendés? Tipo que Ay yo le tengo fobia a las arañas Y me traés una araña gigante Para que No ¿Entendés? No Dejá que me acerque a poco Está mal lo que hace la mina Bueno como que Murphy Lo quiere calmar Para que los enfermeros No lo agarren Entonces Él llama la atención Y se pelea Termina peleando Igual Son sacados Termina peleando Con un enfermero Acabándola palos Y Chief Que lo ama Y son mejores amigos Lo va a ayudar Así que se terminan Metiendo todos en quilombos Y Terminan todos Siendo llevados Y retenidos A otra parte ¿No? Muchos de los actores Siempre se quedaban en personaje Incluso cuando No se estaba filmando Tanto Que empezaron a preocuparse Por Sidney Lassig El que hace de Cheswick Porque eso Empezó a ser re imprevisible Errático Y en una Creo que en esta escena Lo tuvieron que sacar Del set Porque Como que Entró en medio De un estado Psicóstico Uy boluda Incluso tanto Que como estaba En un hospital Psiquiátrico Un doctor dijo Que si había que darle Medicación Él tenía Lo que se había que dar No Vamos a medicar al actor No Tranquila Bueno Antes de que pase Lo horrible Murphy le da Un chic Y le dice Gracias Que me supone Que eso Es buenísimo Y el chabón dice Ay los engañaste A todos Me encanta Qué hijo de puta Le dice a Fancy Sí Le dice Vos entendías Todo el tiempo Sí Bueno Cuestión Como dije Ahora viene Lo horrible Porque Fueron todos Terrible Tenidos Aparte Por algo que se Hacía mucho antes Y no sé Si se sigue haciendo Hoy en día No No me sorprendería Pero no debería Ser así No Pero Me parece que Re archimega Prohibido Pero Por ahí En lugares Donde no se sabe Esos lugares Son Además Sí Los psiquiátricos Son Por eso Me gustó esta película El hecho de que Sí Que lo muestran diferente No es como que Te muestran algo feo Pero es como que No sé Muestran más humanizados Bueno Entonces lo que pasa ahora Es la terapia De electroshock Que no es terapia Es tortura Sí Pero se le decía Terapia O sea ¿A quién carajo Se le podía correr Que darle un Choking Al cerebro Te iba a hacer algo bien No sé Era para en realidad Para que queden todos Medios pelotudos Sí Sí No era para que no Le vayan a nadie Sí Era para eso Bueno Incluso en esta película Pasa eso Bueno Durante esta escena Murphy dice A little dab will do you O sea Una Una pizca Ya Ya te hace No sé Cuando la Enfermera Le está poniendo Las cosas O sea Los cositos Alrededor De la cabeza El conductor Sí El líquido Conductor Sí Está enferme Esta frase No es Original De León Y es de un Shingle De Una crema Para el cabello Que estaba en la tele En los De 1960 A 1970 Sí Aparte Él se lo toma Como con gracia Medio Te das cuenta Que tiene miedo Pero es ese medio Gracioso Pero te iba a decir Antes de esto Que o sea Lo vemos a él Entrando obvio Pero antes Primero lo llevan Al otro ¿Cómo es que se llama? A Chesnick ¿Tienes como un niño? Chesnick Chesnick No sé cómo se dice Chesnick Bueno Primero lo hacen Entrar a este Y cuando lo sacan Lo sacan como Turuleco Lo sacan medio mal En una camilla Y por eso Yo te había dicho Que te fijes De ver la versión Sí Sabes que me di cuenta Después Pero Porque tengo Buscando los datos Yo pensé que Yo pensé que vi La versión extendida Porque busqué la más O sea Lo que podía ver Que estaba más Pero después Leí un dato Que dice Que hay un personaje Que en una Ah en una escena Animinada Hay un personaje Que le hacen una Logotomía Pensé que era eso Lo que me decías Que no vi O sea que tenía Eso es lo que te iba a decir En ese momento Que ellos están esperando Su turno Por así decirlo Y están atendiendo Al otro Pasa una camilla Con uno que Se nota que está Como muy mal Sí Y ahí El personaje De Jack Nicholson Le dice Al chief Le dice Nunca permitas Que yo termine así Sí Y tiene todo el sentido Y es re importante eso Sí No me da cuenta Porque toda la vida Es la primera vez Que la busco Para verla Creo Porque siempre La vi en la tele Y en la tele Te la pasan Esa escena Y es como que Hubo un momento De la vida En el que Con mi viejo Viéndola Dijimos No está esta parte Que es importante Claro Sí Porque además Es una frase Aparte es una frase Nada más No sé Por ahí es medio fuerte Que justo pasa Ese que está como Medio mal Pero Como que tiene Un montón de peso Y ahora que la vi La vi con mi papá Le dije Che Le mandé a ver A Mel Esta peli Y me dijo Uh bueno Veámosla Y me fijé De poner la versión Extendida Y como que se ve Que igual Puse la versión Sí Yo la que puse Dura Dos horas y trece Sí Dos horas y trece Sí Sí Y Y bueno No sé Otra vez No vimos esa escena Pero está Está cortada En muchos lados No sé por qué Pero es muy importante Esa parte Sí Y aparte es una frase Sí Lo que pasa es que Bueno Te lo muestran Con la logotomía Pero igual después O sea Después te muestran Electroshock O sea Está bien Supongo que la logotomía Es un poco más fuerte Pero Y además el final Bueno Jack Nicholson Y Luis Fletcher Ambos Estando en su estancia En el hospital este Presenciaron Cómo se le hacía Una terapia De electroshock A un paciente Horrible O sea No me imagino Todavía se hacía Sí Es que duró un montón No No Estuvo mucho tiempo Eso Qué horror Y por eso digo No sé si En algunos lados Todavía se acepta Sonido Es como re Que te lo plantea Como algo que está mal Claro Y en el mismo hospital Pasaba Qué feo Qué feo Después de que le hacen Esta morfia Entonces Él hace Finge Como que queda Medio oído Pero es un chiste Incluso me causa Ternura también Porque Porque todos se preocupan Los amigos Como que lo ven llegar Y dicen Uy quedó No El chif enseguida agarra Como que va a cagar A palos a todos Viste Como que estruja algo Entonces Murphy Lo primero que hace Es guiñarle un ojo Para que no haga nada Y el otro Como que se relaja Y se ríe Y se ríe Y bueno Era un chiste Y él está Igual que siempre Digamos Porque no creo Que quede muy igual Que siempre Después de una cosa así Entonces Rebelde sin causa Murphy Llama a esta chica Candy Para que vaya A la noche esa Y traiga una amiga Con alcohol Y volvés Se aprovechan De que hay Sí Se aprovechan De que hay Un solo guardia Además porque habría Un solo guardia En un manicomio No En un hospital Psicátrico Y aparte El guardia No lo vas a comprar Con una botella De alcohol Y él como que Medio Ve a la mina Ve alcohol Y le dice al otro Como bueno Andá con el lado Con Candy Y yo me quedo Con la otra Y aparte que le dice Ellas nos van a dar Más que alcohol Es como El guardia Es como rasqueroso Es rasqueroso el guardia Por eso todas las partes Que hay como minas Es como medio Sí es un espanto Medio Muy minuestro Pero bueno Era así Lamentablemente era así El concepto Que tenían de las mujeres Bueno Entre varias cosas Algo que pasa Es que mandan a Billy A Billy el nene Que tenía como Temas con las chicas Y cosas así Y lo mandan a una habitación Con Candy ¿No? Sí como que era virgen Para tener sexo Igual como que Él siempre decía Y le pediste Que se case con vos Como que él Enseguida va Para el matrimonio ¿No? Te das cuenta Que tiene como Una historia Mucho más Profunda ¿No? El chico Que no te dice mucho Bueno Murphy a este punto Medio que intentó O sea Ya tenía como Abierta la ventana Para escaparse Como que no se escapa Y nada Como que está ahí Como que se queda Porque los quiere a ellos Sí se queda Porque quiere ver Qué pasa con el chico A ver si yo qué sé Sí como que dice Bueno Aparte me mata Porque el pibe Se va re mal Cuando él se está por escapar Cuando Murphy se está por escapar Sí le dice Que lo va a extrañar mucho Y como que le dice Te voy a extrañar Y le dice Y Candy va a estar con vos Y es como Ay Dios Mi vida Es muy tierno Muy tierno Porque encima ya habían Bailado digamos Y era re romántico El baile Y la mina le chupa un huevo Pero como que era re romántico El baile Y ahí también Es como re machista Y re asqueroso Porque dice Ay qué querés Estar con ella Qué querés Una cita Tiene que ser una cita rápida Como diciendo Si te la querés coger Te la tenés que coger rápida Sí sí ya está Te la doy dos minutos Y él le dice No 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 Como que le tiene miedo A las mujeres un poco Viste Tiene eso sin resolver Le tiene como mucho respeto Además también A las mujeres Sí Pero no es malo No sé Y es como que Bueno nada Jack Nicholson Como que le dice a la mina Bueno che Anda Y como que le da plata Ahí ya queda Muy obiosa Ah no me pareció Que le daba plata igual Por eso digo 25 dólares Ah no Sí no Si le dice Tipo toma Estos son 25 dólares Hacelo sentir Como 100 Hacela a ella Sentir como que son 100 Algo así No no me di cuenta Por eso pensaba Digo que raro O sea como que nunca decían Que es prostituta Pero se ve que esa parte La obvié Justo antes de entrar a la habitación Y después me mata Que van todos a mirar Y él como que dice Que salgan de acá Sí sí ¿Qué hacen? Bueno durante la filmación De la película Uno de los que pasaban Como cables Viste Siempre tenés que tener cables Por todos lados Dejó abierta La ventana De El segundo piso Del hospital No Mental de Oregon Y un Paciente Verdadero Del hospital Escaló La ventana Y se cayó Como al Patio Y se lastimó Ah Quedó vivo Sí no no Quedó bien Es medio Pero es polémico Hoy no se podría Muy 975 No No A la mañana siguiente Ratchet encuentra Los restos de la joda A Billy lo encuentra Con Candy desnudo En una habitación Y Ratchet le pega Donde le duele Ahí sí Eso sí es Bastante fuerte Eso está muy mal Porque le dice Que le va a decir a la mamá Y se nota que es un nele Sí Y nada Y le dice Yo soy amiga de tu mamá ¿Qué pensás que hubiera? Es como que parece Que lo amenaza Todo el tiempo No no Es horrible El trato de ella Con ese pibe Encima lo ves re vulnerable Re chiquito Re Bueno entonces Billy Lo que como Con esta presión Confiesa que Murphy Fue el que provocó todo El que hizo la fiesta Todo que es verdad Igual Pero bueno Murphy intenta escaparse Otra vez Porque a todo esto El boludo de Murphy No llega a escaparse Porque se queda dormido Como dale Estúpido Pero no quiso escaparse Además viste Que apenas vienen Es como que El chabón cierra tranquilo El enfermero cierra tranquilamente La cosa Y él se podría haber ido corriendo En ese momento Sí Es como que Él se despierta Y como que dice Weh Cuestión que Intenta escaparse otra vez Nuevamente Murphy Pero esta vez Lo retiene Algo mucho más feo ¿Qué pasa? Ay es un espanto Billy finalmente Con toda la presión Y todo este tema Que lo amenaza con la madre Y todo eso Que lo mandan a la A la oficina del director Y que anda a saber Que iba a pasar después Se suicida con una O sea De una botella Creo Una botella Que estaba cortada Sí Habrá roto una botella Y se Rucha la sangre Es una repintura roja Entonces Murphy ahí Se saca Y la horca Ratchet Terrible esto Que es lo peor además Que podía ser Porque sabemos que De ahí no vuelve Él No de ahí no vuelve Obviamente Está mal ahorcar la Ratchet Hoy Ratchet igual Sale bien Pero Sí Aparte de una cara De angelito Después de lo que pasa Ella Está como media pilla Pero bueno ¿Viste? Por eso O sea Es como que Yo veo el personaje Como alguien Que estuvo toda su vida En esa ¿Entendés? Sí, sí, sí Tenemos una lisa Temporal No sabemos cuánto tiempo pasó Pero cuando vemos A Murphy de nuevo Él esta vez No está fingiendo Nada Y sí está ido Completamente Chief Se pone re mal Y como Murphy Antes le había dicho Que se escapen juntos Chief le dice Bueno Vamos Nos vamos juntos Y lo mata Ahogándolo con una almohada Que ahora es Cuando cobra sentido Esta parte Que está eliminada Que Si la pueden ver Completa mejor Que es esto que dice Nunca me dejes Nunca dejes Que termine así Y onda Se lo dice así En ese momento Claro O sea Por darles El electroshock Porque ya Ahí te muestran Que es una persona Que pasa Que tiene unas marquitas En la frente Y después le ves Las marcas en la frente A Jack Nicholson De que le hicieron Una logotomía Entonces Eso no es vida O sea Estás ahí Sos un vegetal Y como que Nada La idea es tipo No me dejes estar así Como diciendo Si en algún momento Pasa esto Mátame Y bueno Él lo haga con la Con la Claro O sea Sin esa escena Es como que queda O sea Lo entendés también Pero bueno No queda tan claro Queda Queda como que Chief se mandó solo Viste A matarlo Claro Claro Quizás un poco O sea Queda como que Chief está un poco loco Y Lo mató Entonces Lo que hace Chief Después de Matar a Murphy Digamos Digamos No Y hace sogar Saca el coso de mármol Que Murphy quiso levantar Hacía Mucho tiempo atrás Y Rompe la ventana Y escapa ¿No? Como un barney Exactamente Y me causa gracia Porque está bueno Que en esa parte Lo ponen en mudo O sea No escuchas el ruido Del coso pasando la ventana Que ahora es un escándalo Pero ves como Las reacciones de los otros Que se levantan Y como que están todos Re felices De que se va Y están todos Re felices Y el otro corriendo Como al atardecer No al amanecer Me mata eso del Amor grupal Entre ellos Viste Como que se requieren Tipo Cuando el pibe está Por estar con Cuando el pibito Está por Por acostarse con Candy Digamos Que todos festejan Y cuando sale Que están bolas Que están en culo Incluso Y se ponen los pantalones Y medio que está ahí Al lado de la De Ratchet Y como que está Re cagado el pibe Pues sabe que lo van a cagar a pedos Como que todos Hacen ruido Y lo aplauden Como que es un capo Y el pibe Te das cuenta Que está contento Porque se le dio Con una mina Es una familia Ya Sí Sí, sí Son una re familia Medio disfuncional Pero como toda familia Arre Bueno Toda esta escena Del final Fue hecha En una sola toma Toda la Así Toda la escena final Mientras que La escena de la fiesta Duró Cuatro noches O sea Duró cuatro noches Filmando eso En el libro Jess Sweet Muere Ahogado en una piscina Ay, qué horror Pero la película no La película ganó Unos ciento millones Doscientos veinte millones de dólares Sí O sea, en recaudación ¿No? Esta película Ganó cinco premios Oscars Uno a Mejor Película Otra a Mejor Actor En Papel Principal Por Jack Nicholson Mejor Actriz En Papel Principal Por Luis Fletcher Mejor Director Miles Forman Mejor Adaptación O sea Sí, guión adaptado Laurence Bauan Y Bo Coyta Recontento el autor Sí, mal Y estuvo nominado También a los Oscars Mejor Actor de Reparto Brab Durif El Grima Arre Grima la ecuada Serpiente A Mejor Cinematografía Arre A Mejor Edición Y A Mejor Música Original Tuvo treinta y nueve premios Ganados Bueno Impresiones Finales Y puntaje Mis impresiones finales Me parece O sea Al principio Cuando empecé a ver la película Dije Esto no me va a gustar Pero me gustó eso Que se arma como Una dinámica Como re familia Digamos Y como que te das cuenta Como que si empiezan a querer Y esto de mostrar Muestran como una parte de la sociedad Que no encaja O sea Gente que no encaja En la sociedad común Y como que encuentran Su lugar en el mundo En un lugar que Nada No te lo esperas Viste Y como que vive O sea Por eso eso de que son voluntarios Y todo eso Y que incluso Murphy no se quiere escapar Al final O sea Él encontró su lugar en el mundo También Con ellos Y es como que Son re tiernos Todas juntas Arre Y bueno Nada Como dije Lo que menos me gustó Y que me parece Medio colgado Es toda la escena De Que van a pescar Y después Bueno Y todo Pero Y todo lo que es muy 1975 El trato a las mujeres Y todo eso O sea No porque no se pueda hacer así Pero es como Es border Sí Es chocante Hoy en día ver eso Digamos Pero bueno Es como Entre Comillas Entendible Que en esa época Se hablaba así De las mujeres Y más si eran prostitutas Y eso también Sí Y el tema de los menores Que también El tema de los menores Que hace No sé Diez años atrás Era así Tipo Tenías una piba joven Saliendo con un tipo re grande Y nadie decía Es menor Eso es abuso O sea Estaba re normalizado Es Sí Hay lugares todavía Que es normal Incluso Pero Sí O sea Sí Pero bueno Nada Eso Y con eso Mi puntaje Será un ¿Qué decís que soy buena? No sé Hace lo que dicta tu corazón Arre Ay que no sé Mi corazón está indeciso Arre Puedo hacer un puntaje Así Que no hicimos nunca Arre ¿Cómo un puntaje Que no hicimos nunca? Es un Cuatro y cuarto Claro Porque estoy entre medio De cuatro y medio Y cuatro O sea Creo que puede Se llegar a un cuatro y medio Porque es una re buena película Pero Sí No sé si la siento tanto Como un cuatro y medio A un cinco no va a llegar Porque no 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 A un cinco no Pero yo le puse cuatro También Sí Bueno Te gané Le puse cuarto Para mí está bien Me ganaste No sí Para mí está bien Porque está buena Pero O sea Es imposible Que te dé asco La primer parte Y Claro Es como que Viéndola hoy en día Le baja un toque Claro Claro Eso fue todo La semana que viene Vamos a estar hablando de ¿Cómo es que se llama? Wolf Walkers Creo Wolf Walkers Sí Qué complicado decir Wolf Walkers Que no sé ni qué esperarme Con eso Así que A mí va a ser re tierna Sí Seguro Pero Va a ser re linda Bueno Nos escuchan la semana que viene Si Thor quiere Que Apostamos Apostamos Que nos acompañan A A donde No sé Medio cierre Yo nada más Igual yo no fumo No No fumen Se van a morir De cáncer Bueno Bye Adiós Esto fue Juego de Cinefilas Encontranos en YouTube Facebook Instagram Y TikTok Como Arroba Juego de Cinefilas Yo soy Mel Me pueden encontrar en Instagram En Arroba M.rem Rem con doble E Y yo soy Luz Y me pueden encontrar Como Arroba Sirena de Comarca Nos encontramos La próxima semana Ulермostra D ¿Cuál? 5